Y ahí un poco también, se escudan un poco en la demanda del público. Es cierto que el público, en su mayoría, es más femenino, quizás también. Ahí es donde también quizás, tal vez, deberíamos hacer nosotras, las mujeres, como público, que es lo que demandamos también. Eso también es una excusa que ponen como para no poner a las mujeres, que no hay demanda del público. Y por otro lado, insisten en esto que me parece una sandez, que es de decir, la mujer simplemente, ponen a una mujer, o no, chico, ponen un colorcito, para que tenga una pollerita y una cansancita, una nana zambita, y nada que ver. Las mujeres, hemos nacido para parir y tenemos una garra tremenda. Y hay cosas muy importantes que tenemos que decir. Insisto en esto cuando ya somos mamás. Nosotros queremos que el mundo cambie, que todo sea igualitario. Entonces, cuando una mujer ha llegado a un escenario, pone todo esto. Hay tantas cosas por decir. Creo que desde hace mucho tiempo los escenarios simplemente han tenido una visión masculina. Falta la visión femenina. Que justamente ahí todas las mujeres que vamos subiendo al escenario, deberíamos también sacudir un poco esto, ¿no? Hacer ese quiebre en el cual la mujer es una florcita delicada, sino alguien que justamente es muy bellera. Gracias.